Bueno, Julián se consiguió por acá un caballo, vea. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! Hey familia, ¿cómo están? ¿Cómo están? Hoy estamos aquí en Cartagena todavía, es nuestro último día, y nos vinimos a visitar una de las mejores playas que tiene esta ciudad, incluso esta es una de las pocas playas en Colombia públicas que tiene el reconocimiento de bandera azul, es la única en Cartagena que tiene ese galardón. Nos ofrecieron servicio de las sillitas, la carpita. Para sol. Primero por 20 mil pesos, pero pues como nosotros, les hemos dicho también a ustedes que siempre pidan descuento, entonces nos la dejaron en 10 mil pesos. 10 barrita ahí. Sí. La mojarra roja, bueno, hay una carta que ya se las mostramos, y las mojarras rojas en 40, y también nos la dejaron en 35. ¿Por qué? Porque pedimos descuento. Es que eso es lo que les decimos a ustedes, pidan descuento, no se queden solo con el precio de que les dicen. Y pues la verdad, ese es el precio, lo justo, ¿cierto? Como lo normal. Sí, como lo normal, ese es el precio. Igual nos dicen que es una mojarra de 400 gramos, o sea que debe ser grande. Ya igual se las mostramos a ver qué tal. Y aquí tenemos ya toda la playita para nosotros. La verdad que es un lugar muy amplio, que es algo que no vimos ni en Boca Grande. En Boca Grande no hicimos video, pero ya estuvimos allá. Ajá. No vimos en Boca Grande eso, tampoco incluso en Barú, la playa es bastante estrecha. Sí. Acá hay mucho, mucho espacio, entonces está chévere eso. Sí, aparte es muy limpio, o sea, se ve muy limpio, se ve todo muy ordenado, entonces pues bien. Igual ya estamos a mediodía, hoy es viernes, es un viernes, y se supone que pues debería haber más gente. Yo creo que Boca Grande sí está full. Sí. Boca Grande debe estar full. Mucha gente aquí de Cartagena dice que la mejor playa es Boca Grande, y mucha gente también dice que es Playa Blanca. Playa Blanca ya la visitamos, Boca Grande también. Obviamente gana Playa Blanca, solo que para llegar a Playa Blanca sí hay que desplazarse bastante. Entonces, si quieren aquí en la ciudad yo les recomiendo, nosotros les recomendamos Playa Azul. La verdad está bastante limpia, miren todo hacia allá. Ahí está Juliana, con su bronceador. Amor, te dejo los pies rojos, ¿no? Sí, los tengo rojísimos. La verdad, eso es muy chistoso, ¿no? No lo hemos mostrado en la cámara. Bueno, miren los pies abadidos, o sea, están súper rojos. O sea, esto está rojo, y esto está rojo pero como combinado con negro. Sí, los pelos no sirvieron de nada. No lo protegieron, fue nada. O sea, igual que de quemado. Miren, acá sí se ve la diferencia, vean. O sea, yo soy de ese color. Eso sí me talla bastante. La tanga. Pero más que todo esto, estos cosas de por aquí. Yo he visitado muchas veces esa playa, pero nunca he bañado como tal en ella. Y miren que el mar está chévere. La arena no está tan blanca como playa blanca. Como Barú, ajá. Como Barú. Está más oscurita. Eso, pero tampoco está tan negra como la de Boca Grande. ¿Cierto? Esta aquí está como un poquito más oscura porque obviamente está húmeda. Pero vean, aquí mismo en Cartagena, sin moverse para otro lado. Tenemos este mar, esta costa, estas playas hay que aprovecharlas. Entonces, por ejemplo, hoy que es nuestro último día, meternos aquí está perfecto. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Y tu nombre. Y Jessy, ¿no? Y Jessy, ¿no? Y Jessy, ¿no? A mí también me están haciendo acá, no les había mostrado. Y Jessy, también me está haciendo por acá un masajito. Ella dice que yo tengo muchos nudos porque yo nunca... Yo no me hago esto casi, ¿no? Pero tienen que sacar el espacio para todos. Sí, sí. Es verdad. Bueno, ahí está. No se les olvide. Vienen a visitar acá y preguntan por las chicas. Descuento especial de parte de nosotros, ¿listo? Bueno, como ven, ya llegó el almuerzo. Se ve súper rico. Mírenlo. Ahí está mojarrita roja con dos patacones, ensalada, arroz de coco, como debe ser acá en la costa. Y algo que nos llamó la atención es que incluye sopa de pescado. Ahí están las dos sopitas también. Y la mojarra está grande, o sea, no está pequeña. Sí, está grandecita. Algo que sí tienen que tener en cuenta es que muchas veces en estos lugares no incluyen la bebida, ¿no? Sí. La limonada, pues que es lo más común, no está incluida en el almuerzo. Así que te van a preguntar que si quieres alguna bebida. Nosotros, como ya les hemos mencionado en varios videos, estamos acostumbrados a tomar agua, así que aquí está nuestra agüita y por eso acompañamos el almuerzo. Pero está bueno. Bueno familia, estoy viendo que aquí hay bastantes tipos de aves que han estado volando. Así que voy a poner en prueba una táctica que me enseñaron para llamar aves en general. Vamos a ver si aquí funciona. Oliana la te sorprendía porque yo la verdad pensé que no iba a funcionar. pero está funcionando va a gustar que increíble gracias bueno, Juliana se consiguió por acá un caballo vea, los caballos nos persiguen hasta en Cartagena nos encontramos los caballos literal, ¿no? vamos a hacer una foto pero acá está el señor, ¿cómo es que es su nombre? Carlos Gallo ellos dicen que están acá constantemente en Cartagena alquilando caballitos están acá, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estamos de Cartagena. Juliana está desalviando las olas. Gracias. 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 Eso me gustó. Exacto y miren ese atardecer al fondo a pasitos. Gracias. 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 Gracias.